Bueno gente, lo que me he encontrado por aquí por internet me ve la necesidad de contaros esta noticia salvaje Aparece Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Va a ser un gallito, yo creo que estoy bien Aquí vengo, con un café negro que me alegro Le voy a dar un sorbito y os voy a contar el caso de una mujer octogenaria que le quita a la gente motas de los ojos que les molestan y demás, y está muy bien pero tiene una peculiaridad Le tengo que dar el sorbito que me active, venga Le voy a dar el sorbito y os cuento esta noticia maravillosa y espectacular Pues esto que estaba navegando por internet cuando de repente Noticia salvaje aparece Me encanta hacer este tipo de cosas porque la noticia está en inglés y la he traducido directamente en el Google Translator y dice lo siguiente el titular, me hace gracia Esto traerá lágrimas a los ojos, mujer bosnia ancianos, lame los ojos de la gente limpia y cobra 10 euros en el tratamiento de curación extraña Le queda mucho por mejorar al Google Translator pero creo que nos hemos enterado una poquita de que va la historia Una mujer de 80 años, ¿cómo se llama? Nana Hava Hava Celebic, conocida como Nana Hava Dice que puede curar a la gente con su lengua Y te cobra 10 euros ¿Qué es lo que hará con esa lengua? Ahora lo explico porque todo tiene su explicación Lo que hace es lamerle los ojos a la gente Se le presenta a lo mejor hay una persona que viene ¡Ay! Pues mira que se me ha metido aquí como una hoja Una hoja no Una mota, una hoja Pues anda un folio de color de los que tengo ahí atrás puesto Aquí metido en el ojo Para que vaya la mujer Que luego me río Meten los calores y se me pone la oreja más roja ¿Ves? Ya la tengo otra vez colorada Pues eso, que a lo mejor se le presenta a alguien Y tiene una mota en el ojo De cualquier historia que se le ha metido ahí La mujer llega, le mete la lengua en el ojo Se desinfecta, ¿eh? Que tiene un procedimiento bastante exhaustivo de limpieza Un bochinche de alcohol Luego lo escupe Y va con la lengua Se la mete ahí en el ojo Tienes que abrir el ojo obviamente Pero el ojo de rabo no va a meter lengua ninguna Que no metes nada Que hay un vídeo de Tommy La mujer utiliza la lengua para eliminar las piezas de plomo, hierro, carbón Acerrín y vidrio pegados en los ojos de las personas Después de esterilizar su boca con alcohol Pero la gente dónde va para que se le meta plomo, hierro y vidrio en los ojos No entiendo Estoy viendo aquí las fotos de la mujer con la lengua ahí ¿Me tiento el ojo? Los pacientes tienen que sentarse en una silla Y levantar sus párpados mientras ella saca la lengua Y empieza a lamer en busca de algún cuerpo extraño Pero si es que la lengua ya es un cuerpo extraño dentro del ojo Qué cosa, pero fíjate cómo la da la vuelta Cómo tiene su negocio montado 10 euros te cobra, ¿eh? Y con la lengua Qué, qué, innovador Innovadores Y dice la mujerita que no se le ha podido enseñar a sus hijos Porque a los hijos les da un poco de reparo Hace ese tipo de cosas Pues normal, no pueden continuar con el negocio Un negocio de lametones oculares Me han dicho la gente que me van a cortar la lengua cuando me muera Por lo que el pueblo puede seguir tratando a la gente Que la metan en un poquito de formol para conservarla bien Porque eso se dice seca Y no vas a meterte la lengua seca ahí Y que por lo visto hay gente que ha ido al hospital Para que le sacaran lo que tuviera dentro del ojo Allí en el hospital no han sido capaces Y esta mujer con la lengua en un momento se lo ha sacado Pues muy bien Voy a tener que ir yo acá a la mujerita a ver si me pasa la lengua por aquí Se me quita la rojez de alguna manera Porque vamos, esto ya, esto ya no es un vivir Todo el día con la oreja colorada En el vídeo anterior no la tenía Pero que tú fíjate que contraste, ¿eh? Voy a tener que grabar así como de lado Me pongo así en el folio rosa Ya, pues, no tengo oreja ¿Qué os parece el caso de la mujerita esta gente? ¿Os dejaríais meter su lengua en el ojo? Y los ojos de la cara, ¿no? Porque lo otro sería vicio ¿Qué os parece la movida? Os voy a dejar el enlace en la caja de descripción Para que veáis a la mujer en acción Decidme si os dejaríais tratar por esta mujerita En los comentarios Ponedmelo ahí ¿Cómo echaba de menos yo una noticia así, eh? De esta de noticia salvaje Pero de las buenas Espero, gente, que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, hacedmelo saber con un muy bonito me gusta Difundidlo por ahí por todas vuestras redes sociales Que la gente conozca maneras alternativas De sacar motas en ojos ajenos ¿Sí? Me ha venido ahora mismo la imagen de Geno llorando Y la mujer esa secándole las lágrimas Con la lengua, Geno No llores, por favor Gente, empiezo a desvariar demasiado Que bueno, también de eso va el canal Por cierto, muchísimas gracias Por la reacción que habéis tenido Con el vídeo anterior En serio, gente Soy muy grande No me cansaré de decirlo Por el momento Me despido Con mi café negro Que me alegra Y ya está Y le da el sorbito No me acuerdo si le da el sorbito Le da un sorbito final Venga Qué bonito loco y no me acuerdo Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo